El fiscal Barbosa fuertemente dijo que el tema de seguridad a alcaldes locales y a la policía le había quedado grande. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes de esta afirmación? Trabajamos todos los días con la Fiscalía General de la Nación, con nuestra policía, con el fin de lograr que esta situación de seguridad precisamente sea revertida. Está claro que en este año el esfuerzo ha debido multiplicarse y hacerse un esfuerzo especial en el último bimestre debido a lo que sucedió a principios de año. Yo creo que ese contexto es importante señalarlo. El gobierno del presidente Duque a lo largo de estos años tuvo el año pasado la tasa más baja de secuestro en 37 años, la tasa más baja de homicidios en los últimos 46 años y ese es un logro muy importante desde el punto de vista de seguridad. La seguridad se logra con hechos. ¿Qué pasó este año? Que es muy importante que los colombianos entendamos. Tres factores que han afectado los niveles de seguridad y sobre los cuales hemos reaccionado con decisión. En primer lugar, después de la pandemia, por condiciones sociales, incrementó el desempleo e incrementó la pobreza. Ese es un factor que genera violencia e inseguridad. No solo está pasando en Bogotá, ha pasado en Cali, ha pasado en Barranquilla y ha pasado en varios países de América Latina después del COVID. Segundo, los efectos de la pandemia después de tener aislamientos prolongados generan también ansiedad, efectos de violencia. Los hechos violentos que hemos visto en los últimos días, por supuesto, generan una actuación que debe lograr que la policía responda frente a esas actuaciones. Pero, ¿qué sucedió? Como lo señalaba el general Vargas. En varios de los sitios, después de los bloqueos y el vandalismo del 28 de abril al 1 de julio, hubo una reconfiguración criminal. Y esas disputas de rentas criminales que se dieron en varios puntos de bloqueo, o por el vandalismo en varios puntos, logró que estas organizaciones criminales, por disputas de microtráfico o por disputas de narcotráfico en las áreas rurales, se incrementara la violencia y tuviéramos un incremento, o en la tasa de homicidios o en la tasa de hurto. Pero no hemos parado. La Policía Nacional, el Gobierno Nacional, todos los días actúa con el fin de lograr revertir esas tendencias. Y a nosotros nada nos queda grande, porque el compromiso de la policía, el compromiso de la Fuerza Pública, del Ejército, todos los días es actuar de forma conjunta, porque sabemos de los retos que enfrentan los colombianos. Y cada día trabajamos articuladamente con la policía, y especialmente la policía judicial, para investigar, para capturar y llevar en ese trabajo conjunto con la Fiscalía. El trabajo conjunto con la Fiscalía para nosotros es vital. Respetamos, trabajamos, admiramos el trabajo que hace la Fiscalía para producir resultados, y seguimos comprometidos con los colombianos para lograr revertir esas tendencias de homicidio que han pasado. Y por eso reaccionamos frente a esa situación. La inseguridad y la violencia no se pueden justificar, pero lo que tienen los colombianos certeza es que todos los días, por las instrucciones del presidente Duque, por el compromiso de nuestros soldados y policías, y especialmente en este último bimestre, después de las situaciones de reconfiguración de crimen y violencia, hemos desarrollado los planes necesarios para revertir esa tendencia, y no descansaremos, como lo hemos venido logrando, en continuar con el proceso de reversión de esa tendencia, para dar garantía de tranquilidad a todos los colombianos, y a todos los bogotanos, y a todos aquellos sitios en donde se han venido afectando por delincuencia, por violencia, con esos nuevos factores. Muy bien, pregunta Héctor Rojas de Noticias Caracol, y se prepara Carlos González de Noticias Caracol. Ministro General, ¿cuántas personas han sido capturadas? Ustedes hablan más de mil, pero de esas personas, ¿cuántos han terminado en la cárcel? Y pareciera que solamente cuando se lesiona o asesina a una persona por un delito, es que hay suficientes instrumentos para que termine en la cárcel. ¿Por qué de esos más de mil, cuántos de esos no están en la cárcel, y por qué razón? Aquí lo importante de señalar es que los procesos que se están desarrollando contra estas organizaciones, y sobre todo los que tienen organizaciones criminales, son procesos de judicialización, no sólo por capturas en flagrancia, sino precisamente por investigación judicial, que se llevan a la Fiscalía General. Aquí no estamos dejando a nadie actuando sólo cada vez que sucede un asesinato, sino que se están haciendo investigaciones estructurales como las que se presentaron el día de hoy. Pero respecto al número total de lo que ha venido sucediendo en términos de capturas, ¿qué medidas se han tomado? Le pido al general Vargas que dé esa información. Esto no es un solo tema de Bogotá, es un tema, aquí hay varios aspectos, es un tema que está consagrado en la ley, en términos de las cuantías. La ley es expresa frente a los montos por los cuales un juez toma una medida en donde hay restricción a la libertad de las personas, y estoy hablando específicamente del hurto, especialmente del hurto. El jefe de la seccional de investigación criminal me indica que el 20% del total de esas capturas que usted me acaba de indicar, de estos más de mil, el 20% queda con esa medida restrictiva a la libertad y ahí estoy hablando de todos los delitos. ¿Qué quiere decir eso? Que donde se toman esas medidas son los delitos que expresamente, así la ley lo indica, que tienen que ser privados de la libertad mientras que continúa el proceso judicial. El 12% quedan con medida domiciliaria y el resto en libertad continuando el proceso judicial. Es un tema de ley. La ley, así lo indica, nosotros capturamos con la Fiscalía General de la Nación y se lleva ante la autoridad judicial correspondiente y se tomará la medida que en la autonomía judicial corresponda y de acuerdo a la ley. Pero esas son las cifras. Muy bien, pregunta Carlos González de RTBC y se prepara para la última pregunta Sergio Grandas de Blu Radio. Gracias, general ministro. Muy buenos días. General, ¿qué decir ante este sistema de fricolos que en general fiscal diciendo que la ciudad no va a tener los comis afuera de la ciudad y de las ciudades en general? La efectividad, ustedes sienten la frustración de la efectividad de las culturas que ustedes hacen y después, posteriormente, pues, dejen libre todos estos vándalos y malandrinos que están pasando en las distintas ciudades. ¿Qué decir de eso? El señor ministro fue amplio en la respuesta. Quiero ratificar. Continuamos trabajando enormemente. Por eso, felicité a todos los policías de la Metropolitana de Bogotá, pero también de Colombia. Son los policías abnegados, 24 horas al día. Nosotros no descansamos en la lucha contra el delito. Creo que ustedes nos ven por todo el país trabajando, dando resultados, entregándole noticias importantes frente a la seguridad a los colombianos. Seguimos con muchísimo ánimo. Esta es una policía que trabaja con un ánimo enorme por la seguridad de los colombianos. Convencida, profesional. Tenemos estructura metodológica, organización para la lucha contra el delito. Focalizamos nuestros esfuerzos en los sitios en donde corresponde. No nos desanimamos. Tenemos un trabajo articulado, armonioso con todas las autoridades municipales a lo largo y ancho del país. Estamos trabajando con alcaldes, gobernadores, secretarios del interior, secretarios de gobierno, en diferentes estrategias. No todos los lugares del país son iguales. Veníamos de Leticia con el señor presidente y allá la estrategia es otra. Por ejemplo, en Tabatinga tenemos 141 homicidios en Leticia, 7. Este es un tema y nos divide una calle y pasamos de un barrio a otro. De igual manera, Soledad y Barranquilla son cosas diferenciadas, Soacha y Bogotá. Y así trabajamos y trabajamos de la mano siempre con nuestra Fiscalía General de la Nación. Yo quiero agradecer a todos los fiscales de Colombia por el trabajo valeroso, heroico que ellos hacen, junto con todos los policías de la patria, reduciendo y conteniendo el delito. Este es un trabajo en donde, de la mano, si ustedes han visto precisamente hace dos días el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en rueda de prensa con el director seccional de fiscalías, dieron a conocer una noticia importante para los bogotanos, la captura de la persona que disparó contra nuestra niña aquí en Bogotá. Y esperamos y le mandamos un saludo desde acá a todos los policías de Colombia para que haya una pronta mejoría y la queremos ver corriendo por las calles de Bogotá. La captura en el barrio Estrada, de alias Frank, que fue uno de los que produjo el homicidio de Johnson. Seguimos trabajando, hay mucho ánimo en la policía. Esta es una policía de mucha valía para Colombia, es una policía nacional, estructurada. Profesional, ejemplo ante el mundo. Seguimos dando resultados contra el narcotráfico. Hoy, me acaba de indicar el director antinarcóticos de la Policía Nacional, nos acaban de dar el resultado en laboratorio de la incautación de dos toneladas en el puerto de cocaína, en el puerto de Buenaventura, que estaba mezclada con abono, iba para Europa. Estamos pendientes también del resultado en laboratorio en Santa Marta, de otra cocaína que estaba mezclada con carbono. Tenemos 28% más de incautación en todos los narcóticos, reducción del homicidio, del hurto. No, quisiéramos que no pasaran ningún homicidio en Colombia y que todos los seres humanos fueran perfectos. Quisiéramos eso. Quisiéramos que no hubiese un solo delincuente en la tierra. Eso es lo que deseamos los policías en el mundo. Los hay, por eso existimos también los policías. Y vamos a seguir decididos con muchas ganas para hacerle honor a ese lema que tiene la Policía Nacional, que es un honor ser policía. Bien, cierro con Sergio Grandas, del Lula de Vista Nueva de la Cámara. Buenos días, señor ministro. Buenos días, general Valga, general Camacho y los demás oficiales. Quiero hablar aquí con cifras en la mano, en general. Tengo el reporte de la Secretaría de Seguridad de enero a julio, de enero a agosto de este año. Ustedes han hablado de aquí que se ha reducido el hurto a personas, pero vemos acá que hurto a personas sigue aumentando en general, lamentablemente. Hablamos en este caso de 3.612 casos más que el año pasado. Enero a agosto de este año. Tenemos aquí la estadística de la Secretaría de Seguridad. Otro delito que seguimos aumentando. Hurto de motocicletas, 23%, con 507 casos más. Sé que ustedes están haciendo esfuerzos impresionantes, pero la ciudadanía ve todavía en las calles, en estas situaciones. Lo que más preocupa es el uso de armas de juez, el uso de armas de mongueo de delitos. Se había anunciado una directiva para, precisamente, una resolución para meter en cintura a ese tipo de armas traumáticas. ¿Cuándo saldrá de eso? Para que la gente también pueda, en este caso, denunciar el porte de este tipo de elementos. Porque se están comercializando, hicimos el ejercicio ayer, se comercializan como con cada una hamburguesa. Es la verdad, ministro. Muy bien, le respondo con tres informaciones muy importantes. Las cifras que nosotros hemos mencionado acá es las reducciones comparadas el año pasado desde el momento en que se definió la intervención especial en el Distrito Capital con este proceso de intervención. Cuando se señala esa reducción en el número de casos es la comparación de este periodo de tiempo comparado del 12 de agosto hasta esta fecha. Eso quiere decir el esfuerzo especial que se hizo con los 1.512 policías, con los generales asignados comparados en el mismo periodo de tiempo. Y esa intervención se hace precisamente porque teníamos una tendencia al alza en homicidios y en hurtos. Aquí decimos y específicamente estamos reportando lo que ha pasado en este periodo de tiempo comparado y diciendo revertimos la tendencia y queremos seguir trabajando hasta final de año para lograr los objetivos que nos hemos definido de disminución de homicidio, de disminución de hurto de vida que estaba incrementando la tendencia. Y esas son las cifras comparadas que se han presentado a hoy en el periodo de tiempo de intervención. Lo primero. Lo segundo es claro que lo que nosotros estamos planteando aquí es un trabajo conjunto de coyuntura y de intervención y así lo planteamos. Esta intervención con 1.512 policías se da para lograr revertir esa tendencia y controlar ese crecimiento del delito y garantizar, desarticular los factores estructurales como son estas bandas presentadas el día de hoy. Pero también se está haciendo el trabajo estructural de fondo de largo plazo con la llegada de los policías nuevos a la ciudad de Bogotá ahora en septiembre que se quedan aquí en la ciudad con la llegada de esos policías en investigación judicial que han sido comprometidos que nos permitirá tener en la ciudad 1.300 policías adicionales ahora entre septiembre y en diciembre el otro grupo que se completa para lograr que esa capacidad estructural se mantenga en la ciudad y sigamos solucionando los problemas de inseguridad. respecto a los temas de armas traumáticas nosotros identificamos ese como un problema hace un mes se publicó ya el decreto relacionado con el control de las armas traumáticas su registro con el fin de precisamente evitar eso que veníamos encontrando que fue denunciado en varios consejos de seguridad que discutimos y encontramos en varias partes del país y que evidenciamos especialmente durante algunos de los actos de vandalismo en Cali especialmente y aquí en la ciudad de Bogotá del uso de armas traumáticas con modificaciones para afectar la integridad de nuestros policías y para cometer hurtos. el decreto fue publicado legalmente tenemos que a partir de recibir esas observaciones hacer unas modificaciones y volverlo a publicar recibimos una cantidad importante más de 300 comentarios a ese decreto fueron revisados la semana pasada y será publicado nuevamente para comentarios como nos obliga la ley para luego ya que sea expedido y se aplique ese control de las armas traumáticas. Adicionalmente hay una ley de seguridad ciudadana que está siendo presentada al Congreso de la República por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia que incluye un capítulo especial de control de armas menos letales en donde se volverán a incluir aspectos del control de estas armas denominadas menos traumáticas porque sabemos que es un factor al cual debemos controlar porque con él se están cometiendo hurtos y actos de violencia en contra de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos.